Pablo Gonzalo Cisneros, campeón del llano infinito, en su caballo mañoco y el grandioso baloncito. Con mi sincero respeto, con cariño, con afecto en notas de carnaval, con mi canto sabanero con estilo original, voy a imitar a Rafael Pérez que de Varinas Natal. Para hablarle de folclor, será para mí un honor, se reviva lo ancestral, se mencione mi llanura revestida de hermosura en el globo terrenal. En verdad tienes razón, lo digo de corazón, en época colonial, se fijaron las raíces de mi acervo cultural, entre ligeros matices del primitivo genial. Fabricaron instrumentos, alimentando argumentos de mi ambiente natural, de la flora, de la fauna, del trino, de la sabana, tomaron un potencial. Comenzaron cantadores, músicos y bailadores, la cultura musical, de mi llano a legendario, iniciando lo esencial, para más tarde llevarlo hacia la parte social. Se dieron a conocer en medio de su saber, construyendo un historial, dejando huellas marcadas, que jamás eran borradas del marco gramatical. Se escuchaban los gabanes, quirpaseis y guayacanes, guacharaca y carnaval, la catira, la chipola, la paloma y el maizal, el pájaro y el pasaje, la fiesta patronal. Tocaban en barriolaos, pa' cantar contrapunteado, donde hallaban un rival, y la propia periquera dejaba que se prendiera un parrando sin final. El corrido en numerado, con el seis atravesado, se bailaba sin igual, en la sala a pie pelado, eso era algo señorial, tocaban zumba, que zumba de manera magistral. De esa forma comenzaron los que primero tocaron la era primaveral, conservemos sus raíces, pa' que más se profundice nuestro canto nacional. No debemos desmayar, no dejemos de atizar el llamado principal, mantengamos la cultura en un sagrado sitial, pa' que queden admirados sobre la esfera mundial. Sembremos buenos ejemplos, consolidando los templos en la propia capital. Por la radio, por la prensa, mantengamos la defensa del buen principio moral. Yo defiendo mi folclor, con orgullo, con honor, con su aspecto general, dejé mi huella infantil allá en el viejo corral, pero me traje su esencia en este humano moral. En tardes de coleaderas, en mi viejo cordillera, mire mi llano triunfal. Y me rompo el corazón, defendiendo mi nación, soy bastante regional. También defiendo lo propio, varina centro de acopio de mi canto matinal, donde cabalga mi copla destramando un chaparral, por el pueblo de la luz, por Toruno y por el real. Donde Leonardo González, tiene tantos animales, que valen un dineral. El centauro y el soberano, son caballos veteranos, en un fuerte nacional. En los turnos apretados, puedo salir en el tau, en una ronda final, donde se crucen apuestas de gente de capital. Así como mate, mango, aguda, pecuaria, el turpial. La castaña cinco reinas, que bonita, si se peina, que belleza y animal. En su dueño José Soto, por ahí oigo el alboroto, a yegua sensacional. Si llegara René Blanco, en su bonito patrenco, jalándolo de bozal. En el viejo Pierre, René, ese castaño formal, que le temen coleadores, donde fíen un zonal. También el chango gorrín, se la tire patiquín, canta claro, es ideal. Desenlace, pico y plata, son dos caballos de lata, con triunfos por arsenal. Teniente José Miguel, preparate tu corcel, porque viene un estadal. Chupa, cabra, principito, son la tapa del dedal, como la SF-14, caballo, casta imperial. Hasta luego mis amigos, canto Centella, Rodrigo, lladero, a carta cabal. Coleguita Rafael Pérez, quiero que pronto me esperes en la propia Carvajal. Me cobían los pesares, despedirme de estos dólares, me hacen sentir muy mal. Por mi patria Venezuela, cuna del gran general, doy el alma, doy la vida, hasta mi cuerpo carnal. Adiós Rodrigo Centella, titilaron las estrellas, compartiendo tu ideal. Luchemos hasta morir, por el lindo porvenir de mi patria sin igual. Alcalde Jorge Rodríguez, te saluda mi folclor.